Hoy estamos recorriendo el paseo de compras que se realizó sobre la avenida Garay. Vamos a ver qué nos dicen los vecinos sobre esta obra. No, no estoy de acuerdo. Porque faltaron muchas cosas. Como rampas, nunca terminaron lo que hicimos. Yo como usuario de Silla Rueda no puedo andar mucho por el tema de las rampas. El que está mal es el cantero en el medio. Si estacionas, pasan los camiones, te arrancan los espejos. Es un problema. Los que siento las plantas. Mira, ahora tengo que poner un toldo porque me revienta el sol. Yo ando en bicicleta. Por la vereda, viene otro, tenés que bajarte. Parás un auto, se enojan. Es terrible. Es un cantero, no van. No quiero ninguna bajada allá. O el bicicleta se matan. Ah, no hay bajada. No, no hay bajada. Tienes que esperar que vienen de allá. Prácticamente se chocan. No la terminaron. En una palabra quedó todo ahí. Trabajo sin terminar. Faltan todo lo que es juntas de lo que es el enlaje y se están despegando todas. Cuando se hace algo siempre es lindo porque mejora. Para lo que es el transporte mayor, sí, quedó un poco angosto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Podría mejorarse. Pero lo veo bien, lo veo bien. Se mueve bastante la avenida. No estoy del todo de acuerdo. El ordenamiento de tránsito me parece que no es lo adecuado, sobre todo si circulan cañones y demás.